En medio del repunte de casos de COVID-19 aquí en el estado de Florida, se producen desacuerdos entre las políticas locales, estatales y el gobierno federal. Victoria Joseph nos cuenta más y se une en directo. Victoria, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Siendo Florida y Texas quienes encabezan la lista de nuevos contagios de coronavirus en el país, el foco de atención está sobre estos estados y los desacuerdos que se han generado entre las autoridades por las políticas implementadas. Con la variante Delta propagándose con mayor facilidad y cerca de 8 millones de floridanos aún por vacunar, el estado reporta más de 11.500 hospitalizaciones por coronavirus. Florida sigue estando en el ojo del huracán, desatando discrepancias entre las autoridades locales, estatales y el gobierno federal. El presidente Joe Biden criticó el enfoque del gobernador Ron DeSantis sobre la pandemia y calificó sus acciones como una mala política de salud. Si algunos gobernadores no están dispuestos a hacer lo correcto para combatir esta pandemia, entonces deberían permitir que las empresas, las universidades que quieran hacer lo correcto puedan hacerlo. Les digo a estos gobernadores, por favor ayuden, pero no van a ayudar. Al menos, apártense del camino de la gente que está tratando de hacer lo correcto. Un día después que el gobernador Ron DeSantis reiterara que no ordenará el uso obligatorio de mascarillas, se reunió con representantes de los principales hospitales del estado para analizar la situación. La variante Delta es muy contagiosa, pero aún con tantos contagios, cuando vemos los índices de mortalidad, son mucho más bajos de los que vimos el verano pasado. Para algunos representantes locales, tanto la vacunación como el uso de máscaras pasa por un tema de responsabilidad personal. Hay mucha diferente información que está saliendo ahora y de verdad pertenece a los partidos, a los políticos y sea lo que sea. Lo que sí sabemos es que la mejor defensa que tenemos en este momento es la vacuna. Sabemos que las mascarillas trabajan un por ciento, no trabajan un 100 por ciento. Y entonces por eso es importante que las personas tengan toda la información a su disponibilidad y que tomen la decisión que es más importante para las familias de ellos. Las cifras hablan por sí solas. Más del 90 por ciento de los ingresos en los hospitales son de personas no vacunadas. El condado Miami-Dade ahora enfrenta una crisis adicional. Falta de personal sanitario. Es un reto el que tenemos. Estamos viendo a muchos de nuestros enfermeros ir a cualquier parte del país y aceptar trabajos temporales, donde les pagan dos o tres veces más. El personal está cansado de trabajar horas extras. Daniel, esta información será ampliada en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno el pase contigo al estudio.